Motagua sorprendió a todos en el estadio Chela Tukles, luego de acabar con la ilusión de los olimpistas de obtener ese tan ansiado pentacampeonato, la afición de los leones se hizo presente para respaldar a su equipo para que lograran acceder a la gran final, sin embargo se llevaron una gran decepción, los azules dieron el duro golpe al minuto 4 de partido cuando el paraguayo tras un gran centro de Walter Martínez la puso en el ángulo derecho del arquero que solo vio como el balón se colaba en la red, la titularidad de Colocho Martínez y un Moreira inspirado ayudaron al equipo a ganar por la mínima y hay que resaltar la gran defensa del equipo, la solidez de Anil Maldonado junto a Marcelo Pereira para contener a Jerry Benson y Justin Arboleda, Olimpia no pudo, se volcó al ataque pero no generó nada de peligro, solo eran centros y centros pero nada concreto, el arquero Licona fue seguro dentro de lo que cabe al momento de salir por el balón, gran trabajo de los azules que los dieron por muertos, menospreciaron al técnico y al equipo y en poco tiempo el cuerpo técnico que recién llegó a la mitad de la temporada logró llevarlos a una nueva final, la 18 está cada vez más cerca, este equipo tiene mucha confianza y la Tota Medina le ha devuelto esa seguridad al equipo que aunque no tenga los mejores de la mitad de la cancha para arriba han sabido adaptarse al estilo del técnico y eso les ha dado resultado, el reto para el ciclón será vencer a un Real España sólido que desde la llegada de Héctor Vargas solo ha perdido un encuentro y al maratón lo hizo como quiso en la semifinal, son favoritos sin duda alguna, la Tota Medina se enfrentará a un técnico que tiene mucha experiencia en estos escenarios por lo que será un duelo bastante entretenido, pero ustedes amigos que opinan, creen que Motagua podrá vencer a Real España en la gran final, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región